Son las 11 de la mañana. Zamora. 93.4 Vive la mañana Zamora con Patria Alonso Vive la mañana Vive la información en Vive Radio Zamora con Patria Alonso Las 11 en punto, 18 grados de temperatura en Zamora Capital, 14 en Sanabria Lunes 17 de junio en directo en la última hora del Vive la mañana de hoy. Repasamos la información. Acaba de cumplirse el segundo aniversario del primer gran incendio de la Sierra de la Culebra el que se inició el 15 de junio de 2022 a última hora de la tarde entre Sarra Cindialista y Ferreras de Arriba. Un rayo en medio de un calor sofocante fue el que inició las llamas que dieron lugar a nueve días de fuego. Casi 30.000 hectáreas fueron calcinadas y más de 50 localidades se vieron directamente afectadas por las llamas. Desde entonces la superficie se ha ido recuperando. Se ha hecho un estudio sobre 700 parcelas y demuestra que en el más del 80% de los casos esa regeneración se produce de forma natural con más de 7.000 plantas por hectárea. Manuel Moreno es jefe en Medio Ambiente. La naturaleza necesita sus tiempos. Es cierto y yo entiendo que haya impaciencia por abordar esas reforestaciones pero lo que se trata es de ir paso a paso aprovechando lo que la propia naturaleza nos ha puesto en nuestra disposición que es ese regenerado y aparte sí que se están ya en vías de sacar diferentes contratos con cargo a los derechos de carbono también con cargo financiados por el plan estratégico de la PAC y también fondos propios de la propia Junta de Castilla y León. O sea, se va trabajando en varias líneas simultáneas para ir llegando, definir ya de forma concreta qué rodales y qué superficie se va a reforestar. En los pueblos, sin embargo, creen que se ha aprendido muy poco de todo lo vivido hace dos años. La asociación La Culebra no se calla, dice que siguen mirando al monte con desconfianza más aún, viendo que la vegetación está creciendo de forma desordenada. Lucas Ferrero es portavoz de este colectivo vecinal. Lo que estamos viendo también es que están naciendo y creciendo descontroladamente toda esa población de vecinares que había. Por lo tanto, vemos que en pocos años va a haber una cerilla muy grande porque lo que nos están diciendo es que hay que dejarlos para entresacarlos y demás que no se van a reforestar. Entonces, pues bueno, tenemos el miedo ese de que sea muy tarde cuando se vayan a entresacar. La asociación prepara la segunda edición del festival La Sierra Renace que se celebrará el 6 de julio en Villanueva de Valrojo. La Junta de Castilla y León pide paciencia. Todavía queda un 5% de madera quemada que no se ha sacado del monte. Un proceso que terminará el mes que viene. Entonces, se abordará la plantación de nuevos árboles. Este verano, agosto aproximadamente, pues prácticamente el 99% de la madera salvo a lo mejor algún lote muy puntual que haya tenido algún problema alguna vez incluso imputable a las empresas que lógicamente no dan abasto porque recordemos que se ha sacado prácticamente el mismo volumen de madera en Zamora en un único año que el que se producía en toda Castilla y León entero en ese único año. Esperamos que en verano prácticamente esté acabado y es entonces cuando ya se podrán abordar esos trabajos de reforestación que antes pues tampoco tendría mucho sentido y también a la espera de confirmar al 100% cómo está el regenerado. Y con la campaña contra incendios ya iniciada, el subdelegado del Gobierno lanza un mensaje de tranquilidad después de que la delegada de la Junta alertara que este año no se cuenta con dos aviones del Ministerio que habitualmente trabajaban desde la base contra incendios de Rosinos de la Requejada. Ángel Blanco nos lo cuenta. Es competencia de la comunidad autónoma pero siempre los medios estatales vienen en ayuda y lo único que hay la sustitución de dos y dos aviones que había en Rosinos que por temas de contratación se va a sustituir, todavía no se sabe por el número de helicópteros pero el resto de medios es igual y se está a disposición de lo que ocurra en la comunidad autónoma en cuanto a incendios. ¿Con qué motivo de preocupación? Por este caso ninguno. La celebración del Día de la Provincia que ha tenido lugar este fin de semana en Fuente la Peña cuenta con un doble significado. Por una parte ha servido para rendir homenaje a alcaldes y concejales a los que se reconoce la labor que realizan pegados a cada uno de los vecinos de los pueblos pero la del sábado fue también una oportunidad para la reivindicación. Javier Faúndez, presidente de la Diputación, reclama al Estado una financiación suficiente para las entidades locales. Necesitamos de una financiación justa. Una financiación que se nos ha negado desde hace años con criterios coherentes que nos permitan tener los recursos suficientes para seguir atendiendo a los pueblos que están bajo nuestra tutela. No es justo que en España haya diputaciones que dispongan de más de mil millones de euros de presupuesto y otras con mucho menos recursos. Y por ello demandamos un nuevo modelo de financiación que no cree provincias ni territorios de primera y de segunda como está ocurriendo en la actualidad. También el consejero de Presidencia Luis Miguel González Gago pide que se dé una solución definitiva a la falta de secretarios e interventores y una ley que flexibilice el régimen jurídico y económico presupuestario de los pequeños pueblos. No es normal que tengan que cumplir una serie de obligaciones legales y todo esto es normativa básica del Estado que con un habilitado nacional solo para varios municipios hace inviable que puedan tener una gestión ágil, una gestión rápida y por lo tanto pedimos al Gobierno del Estado que promueva, teniendo en cuenta las comunidades autónomas que precisamente tenemos un municipalismo especial 2.248 municipios en Castilla y León y que promueva la aprobación de esta ley que flexibilice ese régimen. Los pacientes han puntuado la atención recibida durante su hospitalización en los centros del Servicio de Salud de Castilla y León con una media de 8,8 puntos sobre 10 Así lo indican los resultados extraídos de las encuestas de satisfacción realizadas por la Consejería de Sanidad en el marco del Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026 La encuesta analiza aspectos como el trato, la intimidad, información, participación, restauración, seguridad del paciente, limpieza, confort y humanización. La Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Sanidad ya han iniciado los controles sanitarios anuales en las piscinas de la provincia de Zamora. Con el inicio de la campaña de baño que se extenderá hasta el 15 de septiembre se producirá la apertura de las 68 piscinas tanto de titularidad pública como privada censadas en la provincia de Zamora y con ello se han puesto en marcha las actividades de vigilancia que inciden en el control de las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones, la calidad del agua, la calidad del aire, de las instalaciones climatizadas así como el cumplimiento de la normativa. El concejal de Turismo, Christoph Strider, participó este sábado en Vimioso, Portugal, en el Consejo Rayano, centrado en esta ocasión en la gestión del territorio y las amenazas ambientales. El acto celebrado en el pabellón multiusos de Vimioso estuvo presidido por el presidente de la Cámara Municipal de este municipio, Antonio Jorge Fidalgo, con la asistencia del secretario de Estado de la Administración Local y Ordenación del Territorio, Hernani Díaz, así como el presidente del Consejo Rayano, Francisco Alves. La convocatoria a la que acudieron numerosos representantes locales de un lado y otro de la raya estuvo dedicada a analizar la situación de este espacio fronterizo, golpeado por la despoblación y su debilidad estructural económica. Con el fin de agilizar la instalación de los contenedores soterrados en la plaza del Cuartel Viejo, desde hoy hasta el 19 de junio permanecerá cortado al tráfico rodado el vial de la plaza que une las calles Palomar con Doctor Carracido, pero queda abierta al tráfico la salida hacia la plaza de San Esteo. 11, 9 minutos, mañana de lunes 17 de junio, conocemos el tiempo para hoy. Bajan las temperaturas. Buenos días, este lunes suben un poco las temperaturas en la provincia de Zamora, la máxima de 30 en Zamora y en Toro, 29 en Benavente y 23 en Puebla de Sanabria, pero con nubes en aumento a lo largo de la jornada. Podríamos tener durante la tarde algún chubasco hacia el noroeste de la provincia, incluso alguna tormenta y algún chubasco más débil y disperso en el resto de la provincia. El viento del suroeste arreciará alcanzando rachas fuertes y mañana martes, con el paso de un frente, se esperan algunas precipitaciones y, sobre todo, mañana bajarán de forma notable las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En Embutí Ballesteros prima la calidad de nuestros productos, pero también la atención de nuestros trabajadores y el servicio que damos a nuestros clientes. Premios Surcos a la mejor PyME, lo que nos hace seguir trabajando con ilusión y alegría por este reconocimiento y apostando cada día por Zamora y nuestra gente. Estamos en Tres Cruces, Pinilla, Plaza de Alemania y ahora también en Avenida Galicia 89, en San José Obrero. Y en Toro, en Puerta del Mercado. Embutidos Ballesteros, nuestro sitio está a tu lado. La cultura te espera en el Ramos Carreón. El sábado 22, Salsón celebra su final de curso con nosotros. Y el domingo 23, también lo hará la escuela a ritmo. Entérate de todo en www.teatroramoscarreonzamora.com Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales, arroba viveestival y en nuestra página web, viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Caja Rural Zamora, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora. MG ya está en Zamora. Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles. Y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272 y en Benavente, en Avenida Federico Silva 54. El automóvil que necesitas, totalmente equipado, ahora está muy cerca de ti. La vida pasa como un parpadeo. Decisiones, relaciones, retos, cambios. Es necesario estar preparado para vivirla plenamente, para afrontar con garantías tus decisiones de futuro. En el Centro Menesiano Zamora Joven, tienes salida profesional asegurada. Preparamos para la vida, tu vida. Ciclos de formación profesional básica de mecánica, soldadura, aluminio y fontanería. Grado medio de soldadura y farmacia. Y ahora también, título oficial de farmacia a distancia. Entra en menesianoszamora.com o en nuestro centro de Pinilla. Infórmate y prepárate para convertirte en tu mejor versión. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa. Relacionada con la agricultura y la ganadería, para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Zamora 93.4 ¡Gracias por ver el campo! I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Where every moment's spent with you is a moment I treasure. I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep, cause I miss you baby, and I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I'd still miss you baby, and I don't want to miss a thing. I'm close to you, feeling your heart beating. I'm close to you, feeling your heart beating. I'm close to you baby, and I'm wondering what children. I'm wondering if it's me or seeing. Then I kiss your heart beating. Then I kiss your eyes, and thank God we're together. And I just want to stay with you in this moment forever. Forever and ever, forever and ever. I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep, cause I miss you baby, and I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you baby, and I don't want to miss a thing. And I don't want to miss one smile. And I don't want to miss one kiss. And I just want to be with you right here with you. Just like this. And I just want to hold you close. I feel your heart so close to mine. And just stay here in this moment. For more the rest of time. Don't want to close my eyes. Don't want to fall asleep. Cause I miss you baby, and I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you baby, and I don't want to miss a thing. I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep. Cause I miss you baby, and I don't want to miss a thing. Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you baby, and I don't want to miss a thing. And I don't want to close my eyes. And I want to fall asleep. I don't want to miss a thing. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Caja Rural Zamora, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora. La cultura te espera en el Ramos Carreón. El sábado 22, Salsón celebra su final de curso con nosotros. Y el domingo 23, también lo hará la escuela a ritmo. Entérate de todo en www.teatroramoscarreonzamora.com ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral. Vive la 27ª edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral. Información e inscripciones en la web www.premiopinturarrápida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños. El sábado 6 de julio, Pintamos Burgos. ¿Te vienes? Una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos. Si te gusta nuestra fiesta y eres cliente jovenín de Caja Rural, Circuitos Taudinos y Caja Rural de Zamora te invitan a la Gran Corrida de Toros de San Pedro el día 30 de junio. Por tan solo 15 euros. Coge el toro por los cuernos y pregunta en tu oficina de Caja Rural o en cajaruraldigital.com La fecha límite es el 25 de junio. Date prisa, solo hay 500 entradas en la promoción. Caja Rural de Zamora, amantes de la fiesta como tú. El verdadero sabor de lo bueno tiene un nombre. Callos, mis menús de Cárnicas Casa Seca. Fieles a la receta de toda la vida y con productos de primera calidad. Elaborados desde su cocción hasta su envasado en nuestra fábrica y todo de forma tradicional sin conservantes ni colorantes. Calentar y a disfrutar de su sabor casero e inconfundible. Búscanos en tu tienda habitual o en Ferrero e Hicos Distribuidor para Tamores Alamanca. Callos, mis menús de Cárnicas Casa Seca. El sabor de lo bueno. En Viverradio tienes una cita con Roben Kutzi de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Viverradio con Roben Kutzi. Donde vive tu música. Zamora 93.4 Bueno, pues 11.24 minutos en directo. Tengo aquí a Paco García, mi amigo Paco García. Y él vive la gastronomía que recuperamos cada lunes. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos así. Tú fatal de la garganta, yo fatal de lo mío también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Después de 15 días, pues he podido destrozarme un poco más la voz. De lo que habitualmente la tengo. Y bueno, por algo será. Por algo será. ¿Dónde has estado este fin de semana que yo me lo he perdido? Pues vamos, hemos estado organizando lo del Z-Line. Que va a ser la noticia de hoy. Organizando lo del Z, no. Sí. En concreto, organizando. Organizando la zona gourmet. Como te digo, hablas del Z, te van a decir. Eso, perdona, perdón, 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 Javi, perdón, Andrés. Claro, claro. Que lo han hecho increíblemente. Maravilloso, como siempre, ¿no? Bueno, son unos cracks. Qué guay. Pues nuestro saludo desde aquí para toda la organización, que son maravillosos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido organizar la zona Goza Zamora. Goza Zamora, de la Diputación de Zamora. Donde he escogido tres restaurantes. Y hemos llevado casi una veintena de camareros. Ha sido difícil de ahí el desgarro bucal. Ya, ya, ya. Pero bueno, bien. Ha sido tan bonito que merece la pena hablar, sobre todo, de la gastronomía que han hecho estos tres restaurantes. Muy bien. Primero damos una pequeña noticia, que me parece súper relevante, antes de todo eso. Y después las noticias van a ser Z-Line en Zamora. Muy bien. Y vamos a hablar de algún protestón que protestan demasiado. Ay, hay gente, hijo. Cuando tenemos... Pero vamos a meternos un poco en el fango por qué han protestado y si es verdad o no es verdad que tienen razón. Vale. Vale. Venga. Bueno, primero decir... No la tienen, ya lo sabemos. Como primera noticia, que España por primera vez en su historia rebasa el turismo, va a rebasar el turismo de Francia y de Estados Unidos. Vamos a ser líderes a nivel mundial en cuanto a recepción de visitantes. Vamos a tener en torno a los 110 millones de personas que nos van a venir a visitar, frente a los 105 de Francia y los 100 de Estados Unidos. Y todo en buena parte por nuestra gastronomía, ¿verdad? Nuestras playas también y tal, pero nuestra gastronomía. Es una de las cosas que hay que matizar. Bueno, desgraciadamente somos un país donde nos falta el tirón de la industria, donde nos falta el tirón de los talentos y los que tenemos se nos van yendo a poco a poco. Pero tenemos sol y tenemos una gastronomía y tenemos unos alimentos que no nos mejoran a nadie en el mundo. O sea, es que es así. Entonces, ¿qué somos? Vamos a pensar que somos un país de servicios, somos la California de Estados Unidos. Y quien niegue eso está negando el 16% del PIB, que es una cosa gigantesca. Es una cosa gigantesca. Hablamos de un sexto de lo que se mete en las arcas del Estado se genera mediante el servicio, el sector servicio. Eso no hay que odiarlo. Es que no estamos hablando de nada como para dejarlo pasar. 16 millones de personas viven del sector servicio frente, por ejemplo, al millón 200 más o menos que trabajan en la agricultura o al millón 900 que son funcionarios. 16 millones y medio de personas. ¿De qué estamos hablando? Vamos a empezar a... Cuando protestamos y decimos, estas playas están llenas de turistas, estas calles están... Yo de acuerdo, estoy de acuerdo que no es lo mismo pasar por Sevilla sin nadie, como mucha gente. Pero no hay que olvidar dónde estamos. Yo nunca he entendido esa protesta, la verdad. O sea, protestar porque nos visiten, porque se dejen el dinero, porque nuestro país se vea en el mundo. Yo no lo entiendo mucho. Pero si es lo único que podemos vender. No podemos vender otra cosa como empresa, como empresa, como... Como... Si fuese yo el dueño de esta empresa, obviamente no puedo obviar esto que estamos diciendo, porque es un dinero muy importante. Entonces, pues a quien le moleste, pues como todo en esta vida, ¿entiendes? Pues tendrá que aguantar un poquito, porque nosotros no tenemos playa y no decimos nada. Sí que es una queja un poco más que podemos entender cuando el turismo, vienen los ingleses, ven, molestan... Pero hablamos del turismo que tú estás hablando, es un turismo que se deja pasta, que se va a... No hablamos de un turismo chavacano, no hablamos de algo que nos destroce las plazas, ni las playas. Hablamos de un turismo normal, un turismo occidental, un turismo educado. Y ese turismo educado viene a España porque viene a descansar y viene a dejar muy buena pasta. Entonces, vamos a saber, vuelvo a decir, dónde estamos, qué somos en Europa y sobre todo, qué somos, por ejemplo, en Zamora. O sea, volvemos a lo que te comentaba antes. Si en España tenemos que vender sol y comida, en Zamora igual. También. En Zamora igual. Playa no, pero sol y comida, todo. Es que es así. Entonces, ¿por qué estas protestas del fin de semana hacia el Z? O sea, porque hay mucha gente... Pero son los menos los que protestan, ¿no? Pero vamos a decírselo, vamos a hablar con ellos y vamos a decir, ¿por qué protesta usted? O sea, la playa de las playas estaba llena de gente. ¿Cuánta gente funciona en la playa de las playas? Cuatro perreros que somos cuatro tíos que tenemos perros. Y seguramente que cada vez que pasas con tu perro estén ellos la mar de contentos. Nosotros somos los que nos negamos. Bueno, es que es una playa que está vacía. Vacía todo el día. Pero es que además es que son súper educados. Muy educados. Ningún problema es cero en las nueve ediciones. Cero problemas con la gente que viene. Cero. Así es, es verdad. Es cierto. ¿Qué? Pero es tan cierto como que el otro día estaba sentado en la tornoza del camarache, toda zamora, llena. Toda. Y ha bajado una señora, miró, estaba nerviosa, miró para un lado, miró para otro y había pues un grupo allí de quince o veinte chicos vestidos de negro, todos del Z. Y le ha dicho, oye, que se me ha caído mi marido, han salido escopetados de una mesa. Mirá, ves. O sea, eso no lo haría. Y nosotros iríamos tranquilos, preguntaríamos primero, pesaba mucho su marido. Pues esto no, inmediatamente. Educados. Educados es la palabra. Ay, madre, la gente, la gente. Si protestamos, porque protestamos, es que volvemos a lo de siempre, es que somos un país de bares y de restaurantes. Sí. Es que hay países donde no hay hoteles, restaurantes y bares, igual nos tenemos que cuestionar irnos a vivir a Noruega. Escucha, y ya no hablemos del cartel, porque Europe tocaba en dos sitios en Europa, Lisboa y Zamora este año. Y cómo va subiendo el nivel todos los años, a ver qué nos espera en la décima edición. O sea, es que Zamora está en el mapa, ¿entiendes? Porque es que Europe solo venía aquí y a Lisboa. Es cierto. Entonces, bueno, vamos a ver si somos un poquito menos protestones. Parece ser que, bueno, ya te cuento que yo no soy fan de la música heavy, pero me ha gustado, me han arropado de una manera, o sea, la empresa lo ha hecho tan bien, el montaje ha sido tan bueno, los servicios inmaculados. Pero es que había que ver allí 4.000 personas o 5.000 personas y los servicios inmaculados y servicios de verdad, no cualquier servicio. La gastronomía ha estado a la orden, a la orden perfectamente. Y ahora vamos a hablar de los tres restaurantes que hemos escogido. ¿Por qué hemos escogido tres restaurantes? Un apunte, creo que eran 8.000 los que fueron el jueves, en total. Entre los tres días calculan entre 20 y 30.000 personas que han pasado por Zamora. Madre mía. ¿Cuándo viene eso a Zamora si no es en Semana Santa? Ya, sí, sí, desde luego. ¿Qué coño estamos protestando y por qué? Claro, claro, claro. Tienes toda la razón, Paco. A ver si le llega a eso que se protesta. La cosa es que hemos escogido tres restaurantes porque a mí me gusta, lo llevo haciendo tres años esto, cada día me gusta más. Entiendo que haya un relevo, pero a mí por ahora me gusta mucho este trabajo, me apasiona. He escogido tres restaurantes o hemos escogido tres restaurantes porque creo que hay que darle alternativa a todo el mundo. Muy bien. Que todo el mundo pase por la palestra y además con la diversidad que tenemos en Zamora en cuanto a cocina, he escogido uno de guisos. Hablamos de él, que es Coco del Metro, está en la Plaza Mayor. ¿Y por qué? Porque es un tío que se ha empeñado, venía desde la burguetería y se ha empeñado en guisar, en aprender a guisar. Y lleva cinco años intentando hacer unos guisos, garbanzos, alubias, lentejas. No lo sabía eso. Muy bien. Pues yo como es cliente, pues sí lo sabía. Entonces se lo ofrecí. Coco es una persona delicada, es una persona callada, reservada y le daba un poquito de apuro al principio. Le eché para adelante y alucinante. Bueno, créeme que es el que más contento, entre comillas, ha salido de todos porque los demás ya habían ido o estado en algún otro festival. Este no. Coco ha hecho unos garbanzos con callos y morro, que se te caía el alma a los pies. Ha hecho unas lentejas con chorizo de zamora. Hombre, eso te recupera, vamos. Y pimiento de asolos de benavente y unas alubias con setas de la Sierra Culebra. Paco, ¿y eso dónde era? ¿En un sitio en concreto del festival y la gente podía ir allí? ¿Cómo es eso? Además estaba tan bien hecho que estábamos en una zona privilegiada donde desde sentado podías ver el concierto. Perfecto, perfecto. Entonces la gente a medida que iba pasando, bueno, primero pongo en escena como las tres casetas, el Coco y el metro a la derecha con los guisos. En el centro, Engie, que sabemos que Engie es un tío que agradece a las redes, pues se ha elegido como, bueno, es el tío que más seguidores tiene de Zamora, 300.000 seguidores. ¿Quién es? Yo no sé, háblanos quién es. Bueno, pues ahora ha montado un restaurante que lo podemos ver físicamente en Los Herreros, en frente al Valladolid. Ah, vale. Un bar pequeñito y él quería darle nota, estuvo trabajando en el Oasis con Carlos de Segundo Mucho Tiempo, dos años o tres, y entonces empezó con esto de las redes y hoy es un tío carismático, un tío que me ha dejado pasmao porque yo pensaba que era chulo, porque lo veía como serio, nada que ver con lo que te estoy contando. Un tío amabilísimo y centrado en su trabajo, muy centrado, y lo he puesto haciendo parrilla y arroces. Voy a buscarlo en Instagram mientras hablas, venga. Parrilla y arroces a la hora de cenar llama mucho la atención, el arroz a la Zamorana para 500 personas y una parrilla profesional que lleva él, muy muy buena, con chorizo Zamorano, panceta Zamorana, bueno, todo lo que significa el cerdo y ternera, una ternera entera, que hemos despiezado y que le hemos hecho en distintas formas, en guisos. Qué rico todo. ¿La has visto ya la cara? No, es que no lo encuentro, ¿cómo es su Instagram, sabes? Cocina de lecho. Cocina de lecho. De lecho, cocina de lecho es. Cocina de lecho. La verdad es que el otro día le digo... Ya lo tengo, 393.000, tiene casi 400. Escucha, que es que el otro día le hicimos un vídeo a él y yo, y lo colgué en mi historia. Está hasta aquí el vídeo en el Z también. Bueno, pues lo colgué y le digo por la noche, oye, Angie, mira, qué bien, ya tenemos 1.200 visitas y se lo colgó yo hace 5 minutos y tengo 140.000. Oye, pero que es que tiene 400.000. Es una locura. Zamorano, ¿es Zamorano? No, es de algún país del este, pero habla también Zamorano que me da la impresión de que lleva en España mucho, mucho tiempo. Bueno, pues maravilloso, muy bien. Es en el centro y en la izquierda hemos recurrido a los fritos y a la experiencia en fritos del Benito. Bueno, Manu es un crack, es un... Es que Manu lo cocinó en el Benito. Manu es que sabe lo que le pasa, que es todo fuerza, todo fuerza, parece que se ha caído en la olla de Asterix. En la marmita. En la marmita, y sale hecho un bestia, se lo quiere comer todo, bueno, en la bomba, y después ha hecho, fíjate lo que ha hecho, es que... Es que las tapas del Benito... Lo tengo que tener apuntado porque ha sido superior. Ha hecho croquetas de cinco tipos, eh, cuidado, croquetas de queso de cabra con remolacha, croquetas de boletus, por supuesto, Zamorano, croquetas de queso Zamorano puro, ¿vale? Y después croquetas de asadurilla de lejazo, pero encima hace un buñuelo que es genial, que es un buñuelo de sopas de ajo. Eso lo tiene allí. Sí, sí, sí. Sí que lo pongo. Muy bueno, muy bueno. Y la tortilla del Benito que es de las más ricas de Zamora, por cierto. Y después ha hecho dos bocadillos, un paquito y un pepito. Ah, muy bien. Un paquito que es un bocadito hecho con el cordero de silachao, un purer que se llama, y otro lo mismo pero con ternera. Paquito y pepito. Paquito y pepito. O sea, se lo ha currado como Dios. Me ha sorprendido también. Fue el primero que tuvo verdaderamente cola, pero cola de gente. Cola. Después la gente se pasó a los guisos y por último a la parrilla. O sea, que todos han probado de todo. Todo, de todo. La gente, créeme que hemos tenido tanta gente, ha sido un exitazo para la diputación de locura. Y esto se demuestra por la persona que a mí me contrata, que ya estamos hablando del próximo año. Estamos hablando de qué es lo que hemos fallado, qué es lo que hay que mejorar y qué vamos a hacer. Porque ha sido precioso. Es que ya hay fecha para el año que viene. Un sitio emblemático donde nos han dejado ubicados, todo recogido, una buena recogida de basura. El día siguiente, cuando fui a las nueve de la mañana, yo soy el primero que voy, vi aquello y parecía, daba miedo. En media hora no había ni una servilleta en el suelo, ni una. Maravilloso. Qué bien. Pues he comentado lo del vinito, quiero comentar también lo de Engie, bueno, al cargo de las parrillas, hemos dicho. Con todo tipo de comida zamorana, parrillable, un buen chorizo tierno, de Melquiades y de Díaz. Han colaborado mucha gente y eso también hay que decirlo. Colaborar significa que aportan ciertos productos a cambio de su publicidad. ¿Entiendes? Bien a través suyo o bien a través de las IGPs o denominaciones de origen. Muchas bodegas han colaborado, de tal manera que hemos tenido que llegar al momento de decir, no podemos aceptar más vino, porque ya hemos hecho el cupo. Necesitamos 130 cajas y 130 cajas hemos tenido de colaboradores. Qué guay. El primer día fue escandalosamente bueno. Con nuestro vino campesino, la gente se lo quería llevar literalmente con el Palacio Villa Chica, con Bigardo. Es que hemos triunfado con todos, con todos, y todos han aportado vinos de mucha, mucha calidad. Y después, el tema de la alimentación es exactamente igual. Han colaborado gente, Melquiades, ya te digo, Díaz, con sus chorizos, que aunque sean chorizos zamoranos, cada uno le da su toque distinto. Uno parece un poquito más curado que otro. Cada uno le da su rollo distinto. Y eso, para la parrilla, ha sido muy bueno. Hemos dado raciones y medias raciones de chorizo y queso zamorano. Solo, con pan, ¿entiendes? Qué guay. Y, poco más que decir, los guisos de coco que han brillado totalmente. Los guisos del metal han sido estos, ¿no? Los guisos del metal. Digo que todo esto nos lleva a una conclusión que no tenemos que ser para nada negativistas a la hora de tener un concierto, a la hora de que nos puedan molestar en cierta manera un concierto. Esto va unido a nuestra cultura y esto va unido a nuestra comida y a nuestros restaurantes y a nuestra gente que trabaja en los restaurantes, que vive de ello. Que no vale decir, ah, esto es malo y voy a protestar porque me interesa políticamente decirlo. No, señores, dejen de protestar entre ustedes. Dejen que la gente trabaje. Y esto es trabajo para Zamora. Había 20 chavales a mi cargo. Pero es que ha habido trabajando allí, pues no sé, igual te digo, había 100 grupos de cerveza, pues uno por grupo de cerveza. Mucha gente joven trabajando y eso es vida para la ciudad. Quien quiera negar eso y quien quiera cerrarse los ojos, flaco favor nos hace. Está muy bien este mensaje que has dado hoy. Me parece muy bien porque yo que ha sido el primer año que no he ido porque he estado fuera de vacaciones. Vamos, o sea, es que no se puede decir nunca nada. No. Nada, al revés, lo que tú dices, alabar, que venga tanto dinero a nuestra ciudad y que se promueva nuestra gastronomía y, en fin, un montón de cosas. Es que si antes decíamos que España es esta matriz industrialmente, Zamora, somos el culito de España. Con Teruel y Soria y alguna provincia más. Entonces vamos a dejar, vamos a abrirnos de mente, por favor, y no seamos dementes para que esto fluya. Muy bien, pues estupendo mensaje hoy. Tienes que recuperar la voz, que es normal porque ha sido un fin de semana muy atareado. Yo llevo un mes preparándolo. Claro, claro. Bueno, pues el próximo lunes más cosas tendrás que contar, tus noticias y tus cositas. Volveremos otra vez a lo mío, si puedo levantar la voz. Si puedes levantar la voz, pobrecito mío. Venga, gracias Paco, adiós. A vosotros. Venga, gracias Paco, adiós. A vosotros. Venga, gracias Paco. Venga, gracias Paco. Venga, gracias Paco. Solo ¡Gracias! 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 Bueno, pues el primer día de vuelta de mis vacaciones no está mal, ¿no? Este lunes 17 de junio con buena temperatura, con bajada para mañana. Y con un montón de contenidos. Hemos hablado con Patricia Miguel, presidenta del Colegio de Enfermería de Zamora. Hemos analizado interés de largo en los chicos y chicas del podcast Cine Barrueco. Hemos rememorado, recordado la semifinal del Bivestival en el Teatro Principal. Y hemos hablado de El Zeta, de Gastronómicamente Hablando. Por cierto, que no he podido ir porque he estado fuera, pero como sé que ha salido todo estupendo nuevamente. Felicidades Javi, Andrés y Gonzalo y todos los chicos. Y chicas del Zeta. Un poquito de Anastasia. Anastasia. All my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. I've been living in a fantasy without me, me. It's not okay. I don't feel safe. I don't feel safe. I don't feel safe. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone. And I tell you all my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. I've been living in a fantasy without meaning. It's not okay. It's not okay. I don't feel safe. I need to pray. Why do you play me like a game? Always someone else to blame. Careless, helpless little man. Someday you might understand. There's not much more to say. But I hope you find a way. Still, I wonder if you know how it really feels to be left outside alone. When it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone. To be left outside alone. I tell you all my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay. I don't feel safe. I don't feel safe. I need you to pray. Heavenly Father. Heavenly Father. Heavenly Father. Heavenly Father. Save me. Save me. Save me. Oh. 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 I wonder if you know how it really feels to be left outside alone. When it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone. To be left outside alone. I said, I said, I wonder if you know how it feels to be left outside alone. To be left outside alone. Oh. 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 Sop. Oh. 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 ¡Gracias! 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 Un poquito de Harry Styles. Siete para llegar a las doce Para decirte hasta mañana Pero antes más música Si suena As It Was de Harry Styles Compartimos contigo Música, información, entretenimiento Nuestras secciones Nuestras entrevistas más de actualidad Todas las mañanas de 8 a 12 Escucha todos nuestros podcasts completos En cualquiera de las plataformas Mantente al día de la actualidad local y provincial En Vive, vive lo tuyo ¿Que te has perdido algo? Pues búscanos en los podcasts Así es, cualquiera de la plataforma De podcast que uses Buscas Vive Radio Zamora Y ahí estamos Inmensas tempestades Tu mano y la mía Tienes algo No sé qué es Hay tanto de melódico en tu fantasía Un toque de misterio Mi límite Conservo algún recuerdo Que no debería No sé ¿Qué puedo hacer? A todos nos ocurre la monotonía Buscar a la batalla Alguna vez Alguna vez Por eso vida mía Por el día a día Por enseñarme a ver el cielo más azul Por ser mi compañera y darme tu energía No cabe en una vida mi gratitud Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos en ningún baú Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de perder Perdona si me ves perder la compostura En serio te agradezco el que haya sido mía Si ves que mi canción acaso no resulta Avísame y recojo la melancolía Mi lancolía Te dejaré una ilusión Envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Todo que un día lo hiciste Tú eres esa mujer Con quien me siento Ese hombre capaz de querer Viviendo cada segundo La primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Conserva mi recuerdo de piratería Derrama los secretos Ahora que el baú Sigamos siendo cómplices en compañía De aquello que me diste Bajo el cielo azul Por aguantar mis malos ratos y manías Por conservar secretos que me guardas tú Quiero ser por una vez Capaz de ganar y de perder Perdón si alguna vez guardé la compostura No sabes lo que ha sido que haya sido mía Completo que adotaste toda tu dulzura Pero no me pidas niña Pero no me pidas niña la melancolía Mi cricolía Te dejaré una ilusión Envuelta en una promesa de eterna pasión Una esperanza pintada en un mar de cartón Un mundo nuevo que sigue Todo que un día lo hiciste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste No No Un mundo nuevo que sigue Todo que un día lo hiciste Tú eres esa mujer ¿Por qué me siento ese hombre capaz de querer? Vivo cada segundo la primera vez Sabiendo que me quisiste Y todo aquello que me diste Estás escuchando Vives Radio Antonio Flores nos lleva de la manita En dos minutos y medio llegamos a las doce de la mañana Doce en punto de la mañana Momento de decirte hasta mañana Todos los días te acompaño entre las ocho y las doce En el Vive la Mañana en Viverradio En directo y compartiendo contigo un montón de cosas Si te has perdido lo que sea Búscanos en los podcasts Y si no te espero mañana a las ocho Feliz lunes Adiós Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría No dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría No dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Escarmentar de la experiencia Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la parte que te No dudaría Acabas de escuchar Vive la mañana con Patria Alonso Para no perderte ningún programa Síguenos en nuestras redes sociales En viverradio.es Y en la plataforma de podcast que prefieras Escúchanos en directo de lunes a viernes De ocho a doce de la mañana Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Zamora Escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia